Hola, hola mis niños. ¿Cómo están? Buenos días a todos. El día de hoy voy a hacer un video para saber cuánto han aprendido sobre el teclado. Y vamos a empezar. A ver, primero, quiero que se acuerden y me respondan para qué sirve el teclado. ¿Quién sabe para qué nos sirve el teclado? A ver, yo ya les expliqué en la anterior clase. Ahora quiero que ustedes me respondan. Muy bien. El teclado nos sirve para escribir. ¡Bravo! Ahora, ¿quién sabe cuáles son las partes del teclado? Tenemos la barra espaciadora, que es la que está en color azul aquí. ¿Sí ven? También, ¿quién me dice cómo se llaman estas flechas? Flechas cursoras. ¡Muy bien! Y finalmente, la profe ha puesto aquí una parte del teclado donde están los números. ¿Cómo se llama esta parte? Teclado numérico. ¡Bravo! Ahora es tu turno. Yo voy a decir una parte del teclado y tú tienes que señalar dónde se encuentra. Con tu dedito mamá vas a señalar esa parte, ¿ok? A ver, ¿dónde están las flechas cursoras? Flechas cursoras. ¿Dónde se encuentran? Aquí. Muy bien. Ahora, vamos a ver dónde se encuentra la barra espaciadora. Aquí está la barra espaciadora. ¡Muy bien! Ahora, ¿quién señala dónde están las teclas alfanuméricas? Alfanuméricas. Las teclas alfanuméricas donde se encuentran las letras como las vocales. A ver. Eso. Estas son las teclas alfanuméricas. Y finalmente, ¿dónde están los números? A ver, ¿quién encontró? Eso. Aquí se encuentran los números y se llama el teclado numérico. Muy bien. Vamos a seguir jugando y ahora quiero que me respondan las siguientes preguntas. ¿Qué color son los números? En este teclado que la profes les ha puesto de colores, busquen dónde están los números y me van a decir qué color son los números en este teclado. ¿Será que son azules? No. ¿Qué color? Verde. Verde son los números. Ahora, ¿qué color es la barra espaciadora? Rosa o rosado. ¡Muy bien! ¿Qué color son las flechas cursoras? Eso. Estas son. ¿Qué color son? Celeste. Y finalmente, ¿qué color es el teclado alfanumérico? ¿Dónde están las letritas? Las letras. Amarillo. ¡Bravo! Muy bien. Ahora, vamos a ver el día de hoy, quiero que ustedes se acuerden de una parte del teclado. La que está aquí, vemos este es un teclado y aquí tenemos una tecla que es larga, larga y que está en color azul. ¿Cómo se llama esta tecla? ¿Es acaso... Las letras son las letras cursoras? No. ¿Es el teclado numérico? Esta tecla se llama... Miren, aquí también vemos que está presionando con el dedito esta tecla. Esta es la barra espaciadora. Muy bien. Y les cuento que la barra espaciadora nos sirve para que haya este espacio entre las palabras. Cuando nosotros escribimos en nuestra computadora, si nosotros no aplastamos esta barra espaciadora que es para el espacio, vamos a tener así, miren, si ven en color rojo tenemos una oración, muchas letritas y ahí nos dicen los niños están felices, pero si ven que todo, que todas las letritas están pegaditas, pegaditas así, muy pegaditas como cuando ustedes hacen un trencito y están bien pegadas ahí. Y entonces, no se entiende. Para que sea correcta esa oración, tiene que haber espacios, miren, entre las palabras. Ahí dice igual. Los niños están felices, pero aquí está correcto porque hemos usado esta barra espaciadora para poder separar aquí las palabras. Ok. Entonces, quiero que recuerden que la barra, ¿dónde está ubicada la barra espaciadora? Quiero que en el teclado que tengan en su casita, van a ir y van a señalar con el dedito y la van a presionar en su casita a la barra espaciadora. Y también, con la ayuda de su mamá o de su papá, van a escribir una oración y van a hablar. Voy a empezar a presionar la barra espaciadora para que ustedes miren cómo se crean estos huequitos o espacios aquí. Muy bien. Ahora, es todo lo que les puedo explicar el día de hoy. Gracias por su atención y espero que no se olviden lo que hemos aprendido hoy. ¡Bravo! Muy bien.